La familia Corona Internacional, filial República Dominicana, reconoce a María Mencía Castro por ser ejemplo de lealtad, bondad, amor y sacrificio por su esposo al que acompañó y cuidó con esmero hasta el fin de sus días, por haber conducido a sus hijos con perseverancia por el camino del bien y por haber adoptado una gran parte de descendencia de su esposo como su familia verdadera, prodigándoles con todo su cariño, afecto y ternura, como mujer meritoria y virtuosa. ¡Hola Chichín! ¡Hola Chichín! ¡Que le pongas besos a uno de ellos ahí! ¡Que le pongas besos a uno de ellos ahí! ¡Eso es de María! ¡Bien! 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 Reconoce a Ramona Torres por crear una familia llena de amor, alegría, talento y esperanzas, por su don de gente y su lealtad incondicional con la familia Corona y sus valores, como mujer meritoria y virtuosa. Ramona Torres. ¡Bien! 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 corona internacional filial República Dominicana reconoce a Germania Checo por la fidelidad y lealtad incondicional a su esposo hasta el fin de sus días, a sus descendientes y familiares cercanos, por su gentil y desinteresada hospitalidad con los visitantes, por ser ejemplo de dignidad y decoro. Como mujer meritoria y virtuosa Germania Checo. Ven tú a recibirla por ella. Yo se la llevo, yo la llevo, yo voy a ser tiempo para allá. Yo la llevo, yo la llevo, venga póngasela a ella. Vamos todo para allá. No estás. No, porque es así. El nombre de Germán. Que hago ese reconocimiento. Tú le dices... Cuidado, Mario. Y este vamos a continuar. Super especial. Familia Corona Internacional filial República Dominicana reconoce a Isabel Marina Esteves Teves por haber creado una gran familia llena de amor y de valores éticos y morales fundamentada con la fe y la bondad. Como mujer meritoria y virtuosa, Isabel Marina. Ahí está. Isabel Marina. Tú aquí, con los tres. Tú ha sido peliana contra la paz. Beso, 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 beso. Familia Corona Internacional Filial República Dominicana Reconoce a Ramona María Peralta Reyes Por su don de servicio Su capacidad para dar sin esperar Recompensa Por su solidaridad incondicional Las mejores y nobles Causas a favor de la familia Y la comunidad Como mujer meritoria y virtuosa Ramona María Peralta Reyes Ramona 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 Merda, me voy a une medalla Ramona 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 todas esas medallas, por su honestidad y por qué hay una familia. Esa es la enfermera del patriarca, la enfermera del patriarca. ¡Ramona! 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 Gracias por tomarme en cuenta. Yo les digo, me pico en pedacito y no pago las obligaciones que debo. Pero, mientras hiciste Ramona en la 94, las puertas están abiertas para todo. ¡Ramona! 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 ¡Sin ti! No tengo apuesto para dar, pero si la mano está buena, ¿y esta está buena? Continuamos. Familia Corona Internacional, filial República Dominicana, reconoce a Ana Julia Peña por haber levantado una familia con el fruto de la tierra, con ejemplo de trabajo y esfuerzo incomparable. Por haber superado las adversidades y permanecer leal a la familia y a la patria, chica que es Hacienda Corona. Por su elevada calidad humana, su receptividad y su trato amable y acogedor, como mujer meritoria y virtuosa, Ana Julia Peña. ¡No está aquí! ¡Venga, venga! ¡Venga usted! ¡Pero vino el marido! ¡Vino el marido! ¡A representar! ¡Y ahora! ¡Ella no está aquí! ¡Pero está él! ¡Pero está la costilla de ella! ¡Envío ese reconocimiento a su esposa y que los dos lo disfruten! ¡Lo recibe ahorita! Porque son los que nos reciben siempre que venimos aquí. ¡Ah! ¡Familia Corona Internacional, filia de República Dominicana! Reconocimiento especial a María Hilario, pase por aquí, por favor, por su gran dedicación a tiempo completo, a la atención con calidad y calidez de uno de nuestros parientes más longevos y con elevadas necesidades de cuidados personalizados. ¡Aplausos! ¡Un aplauso para María Hilario, por favor! ¡Aplausos! 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 Aquí porque se quedó Pablo. ¡Ay, María! María Hilario, con todo mi respeto, usted ha sido condecorada. Con esa medalla de reconocimiento como una mujer laboriosa y por la atención que ha tenido con mi hermano Luis. Que Dios la bendiga. Por la calidad, empeño puesto en cada uno de tus trabajos de artes plásticas, por ser una promesa en el arte del pincel, como la niña destacada en artes plásticos. ¡Un aplauso! Tú has sido premiada por tu laboriosidad como pintora. ¡Qué! Que siga teniendo éxito. Pero sonríe en la cámara. ¡Fíjate, Arly! Vamos a ver ahí los dos. Y la paca a ti ya. Ahora reconocemos a Claudibel Corona Domínguez por presentar dignamente a la familia Corona en exposiciones de pintura dentro y fuera de la provincia de Santiago, como la mujer destacada en artes plásticas. ¡Un aplauso! Que la vivé. ¿Esa es hija mía? ¡Oh! ¡Oh! ¡Use es hija de Dr. Corona! ¡Una copa de aquí! Con más razón te descontencoramos con ella. Ese era el conocimiento. Que siga progresando hacia adelante. ¡La juventud! ¡Felicidades! 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 Ahora reconocemos a Lidia Mariana Corona Esteves. Por su versatilidad, profesionalismo y alta calidad en los diversos tipos de artes manuales y visuales, destacándose entre ellos la pintura. Ahora la reconocemos como Mujer Destacada en Artes Plásticas. ¡Nana! 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 ¡Woo! Lidia Mariana Corona. ¡Hija de Pablo Corona! ¡Hey! ¡Hey! ¡Te reves, te reves! ¡Oh, no te reves, tía! ¡Te reves, te reves, tía! ¡Te reves, te reves, tía! ¡No, no te reves! ¡Sí, papá! Con ese reconocimiento y que sigan progresando. ¡Y si hay una buena madre! ¡Woo! ¡Que lo digan por aquí! ¡Reconocemos a Rufina Corona Checo! ¡Tía fina! 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 ¡Lidia! ¡Voy quédese para acá! ¡Já, déjame que te va a casar! ¡Ah, déjame que te va a casar! ¡Tía fina! ¡Con todo mi respeto! ¡Condecoramos a Rufina Corona! ¡Uuuuh! ¡Tía fina! ¡Como una pintora profesional! ¡Uuuuh! ¡Hasta el pelo se lo pintó! ¿Para quién? ¡Hasta el pelo se lo pintó! ¡Para quién no la foto! ¡Esa es la foto! ¡La foto, la foto! ¡Ella va a dar autógrafo ahorita! ¡Más adelante! Reconocemos a Leslie Corona Gómez. Por haber representado dignamente a la República Dominicana y a la familia Corona en eventos internacionales poniendo en evidencia su talento y gracia en el arte de la danza. Mujer destacada en danza moderna, contemporánea y sus variantes, y mujer joven emprendedora destacada. Leslie, recibe ese reconocimiento. ¿Eh? Y que siga hacia adelante. Gracias. ¡Con éxito! ¡Es la hija! ¡Es la hija! ¡Es la hija! ¿Tú se lo dices? ¡Está bien! 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 La familia Corona Internacional filial República Dominicana reconoce a Félix Traimundo Corona Abreu como hombre destacado en redes sociales que pase por aquí. ¡Felix! 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 Recibe ese reconocimiento. ¡Felix! 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 ¡Felixtro Dom medieval! muchas gracias, bueno, me sorprendieron realmente, y los invito a todos para que sigan nuestra página de YouTube Félix Corona Presenta en enero pasado nos llegó nuestra placa de YouTube de nuestros primeros 100 mil suscriptores ya vamos por ya vamos por más de 121 mil y los que no se han suscrito por favor, Félix Corona Presenta gracias muy bien, la familia Corona Internacional, fila de República Dominicana reconoce a Marisol Lama como mujer emprendedora destacada en República Dominicana Marisol, Marisol Marisol, Marisol Marisol la verdad que me sorprendieron de verdad, gracias de corazón Marisol reciba ese reconocimiento como una dama ejemplar entre nosotros gracias, gracias Marisol, Marisol 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 muy bien la familia Corona Internacional, fila de República Dominicana reconoce a Rey Marino Corona como hombre emprendedor destacado en el extranjero y está aquí Marino está aquí su princesa lo va a recibir por él hola pero hija de Marino pues la hija de Marino la reconocemos con ese reconocimiento como una tres profesional va para allá va para allá ah pues que acaba de llegar me encanta me encanta muy bien continuamos la familia la familia Corona Internacional fila de República Dominicana reconoce a Evelyn Corona como mujer emprendedora destacada en el extranjero no me lo ponga que yo no yo fui yo como lo gané yo se lo fui yo que está bien se lo enviamos con este con este hermanazo sobrino mío ejemplo de la República Dominicana la familia Corona Internacional filial de República Dominicana reconoce a José Alberto Infante Corona como hombre emprendedor destacado en el extranjero gracias con todo mi respeto usted ha sido merecedor de ese reconocimiento como el hombre más ejemplar entre los Coronas o sea Alberto Infante Corona hijo si hay otro falsificado la familia Corona Internacional filial de República Dominicana reconoce a Marisol del Carmen Corona como mujer emprendedora destacada en el extranjero me están haciendo llorar Marisol del Carmen Corona mi querido hijo aparte de eso oíganme escúchenme Marisol del Carmen Corona una ciudadana americana oíganme que ya tiene su empresa que se llama Corona Notary Corp Corona Notary impuestos inmigración transferencia de placas envío de dinero pago de utilidades notarizaciones y todo y mucho más en la 8 norte en la 8 norte de la calle 11 en Redding, Pennsylvania y así que no se merece ese era el conocimiento gracias familia Corona Internacional filial República Dominicana reconoce a Mercedes Costemena por su maestría en gestión financiera mención impuestos como gran orgullo nuestro Mercedes Mercedes Coste esposa de Félix ¡wow! ¡qué bueno! ¡felicidades! con mucho gusto felicidades Mercedes Coste recibe ese reconocimiento como una esposa ejemplar familia Corona Internacional filial República Dominicana reconoce a Carlos Hernández Corona por su maestría en ciencias de la educación Universidad de Pensilvania gran orgullo nuestro Marisol le envío eso a mi nieto Carlos gracias gracias como reconocimiento que siga hacia adelante familia Corona Internacional filial República Dominicana reconoce en esta ocasión a Génesis Coral Corona Francisco por haber culminado con éxito una carrera profesional y con ello fomentar el prestigio de la familia Corona poniendo su conocimiento al servicio de los mejores intereses de la sociedad y de la nación como orgullo nuestro arquitecta pero recibe ese reconocimiento como una profesional que siga hacia adelante que Dios te bendiga felicidades colega gracias Dios mía mucho gusto en conocer familia Corona Internacional reconoce a Chelsea Corona Peralta por sus múltiples logros académicos deportivos durante el periodo 2023-2024 la reconoce como bachiller meritoria aplauso para tu hija Chelsea no yo esa sí esa sí esa sí esa sí esa sí esa sí adiós felicidad de Chelsea qué bueno qué bueno felicidades que Dios te bendiga muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver mero 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 familia Corona Internacional filial República Dominicana reconoce a Gisela Núñez por ser una mujer prudente honesta no conflictiva dedicada a su familia inmediata con amor y esmero leal a la familia Corona y sus principios como hija distinguida de la familia Corona Gisela ¿cuál es esa? Gisela ¿cómo está Gisela aquí? me voy a venir yo a recibirla yo se la guardo Magalena 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 recibe recibe ese reconocimiento para que se lo lleve a a Gisela a la muñeca a Gisela gracias gracias bueno este personaje que vamos a reconocer ahora es que desde el principio de esta actividad nos prepara la chapea la mayuya que ustedes están desesperados por por avanzar Andrés no es si íntimamente a la familia Corona siempre que bueno declarándolo como hijo adoptivo de la familia Corona mientras tenga la capacidad de sazonar porque debería que no pueda Andrés oye Andrés usted ha sido con ese reconocimiento por cocinar tan bueno para nosotros lo Corona que siga sazonando así y hay otro hijo adoptivo de la familia Corona que se llama José Joaquín Muñoz Guaco entonces lo que pasa con el Guaco es el Guaco viene matemáticamente todas las semanas aquí pero el desgraciado siempre anda con una capa de puerco todo el que usted en las redes haciendo chicharrones Guaco ha sido reconocido como uno de los mejores cocineros de nosotros ahí tiene un reconocimiento y que siga cocinando vuelo y que siga unido a nosotros lo Corona gracias y mejor gracias 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 llama llama a Samuel venga acá Samuel Hedson Corona pasa por aquí por la tribuna momento solemne momento solemne ahora vamos a reconocer primero con su biografía nacido en Santiago de los Caballeros un 28 de noviembre de 1955 ingeniero civil graduado de la Pucamayma ha destacado a lo largo de su carrera por su dedicación al campo de la ingeniería hidrosanitaria con maestría en planificación de recursos hídricos en la Universidad de Milán Italia también maestría en ingeniería y arquitectura en la Universidad Tecnológica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo su contribución trascendental se ha centrado en la preservación del medio ambiente y los acuíferos de la República Dominicana dejando un valioso legado en su ámbito reconocido en este año en el libro de los pioneros del agua de la República Dominicana además ha compartido su vasto conocimiento como docente ejemplar tanto a nivel de grado como en programas de maestrías en la UAS su compromiso al cuidado del entorno y su labor educativa son testimonios de su valiosa influencia en el campo de la ingeniería y la protección de los recursos hídricos reconocemos en el día de hoy a José Alberto Infante la familia Corona Internacional filial República Dominicana tiene el honor el gran honor de reconocer a José Alberto Infante y para mí es un honor también tener la oportunidad de leer y entregar este reconocimiento o ser parte de la entrega de este reconocimiento por sus múltiples logros como profesional empresario catedrático catedrático y científico por sus aportes en el manejo del agua y la protección del medio ambiente hombre del año se le reconoce por esta familia internacional muchas felicidades el hombre del año felicidades José gracias ya te sabes gracias gracias ay Dios mío esa es la placa hombre del año para que la ponga ya también se le hace entrega formal de la placa hombre del año medalla certificado y placa hombre del año José Alberto Infante felicidades esta la entrego yo porque esta es la última y después vamos a comer están desesperados pero no se preocupen esta es una persona que por dedicar con amor y entrega su tiempo al cuidado de sus padres octogenarios y cumplir fielmente éxodo 20 12 honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el señor Dios te da y también Efesios 6 2 y 3 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra mujer del año medalla certificado y placa mujer del año Ramona Corona Esteves Moni 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 continuous Cóntars sufren0 con más можifra eingresa segunda porque el подход suerte espect duck se como una hija, ejemplar, la mujer del año. Miren, esa es la que nos hace moro a mi abuela. Gracias. ¡Nani! 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 ¡Ay! ¡Ay! Un saludo. ¡Ya hola! Por容itos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver una foto para la mano abajo! ¡Ya fue! ¡Bien, bien, bien! ¿Quién se quita? ¡Ya la quitaron, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quieres este? ¡Ven, ven! ¡Pues otra vez por plato para el androbo! ¡Todo justo! ¿Todo justo? ¿Quieres moro? ¡Fins aquí! ¡Aquí por favor! ¡Este. ¡Goro de ese! ¡Pues otra vez! ¡Muy bien! ¡Coy planting! Como se tiene ahí, este... ...como se verá como os mapas.